Apagó las llamas del incendio de Juzgado de Letras, un verdadero héroe que puso su vida en riesgo por la integridad de otros. Pero tras el siniestro, este bombero volvió a sus obligaciones. Había dejado su auto particular estacionado en calle Balmaceda, a metros del incendio. Ahí como cualquier automovilista, la encargada del estacionamiento cobró por el servicio. Desde ahí una serie de cuestionamientos a la labor de esta trabajadora, que según relatan testigos, habría indicado que al no cobrar por el estacionamiento se le descontaría de su salario. Venía cansado, venía agotado, y yo entendía que a lo mejor le iban a hacer el descuento a la niña, a la señorita. Así que decidí pagar callado y bueno, asumir, porque uno tiene que asumir los reglamentos y las leyes, no había otra manera. Situación que generó indignación. Desde el municipio entregaron una carta a la empresa Autoorden, encargada de los estacionamientos de las calles de La Serena. Yo ya presenté el reclamo por escrito a la empresa, pidiéndole explicaciones y pidiéndole que de aquí en adelante no le cobren ni a bomberos, ni a carabineros, ni a la Cruz Roja. A la gente que está haciendo una labor en beneficio de la propia gente, más encima que después le cobren, lo encuentro absurdo. Así que espero que esto se solucione. Yo voy a tener una conversación seria con la empresa. Voy a pedir probablemente también compensación para los bomberos a futuro. Así que espero que las conversaciones terminen en buen pie. Pero la empresa desmiente esta situación. Aclaran que cada trabajador tiene la posibilidad de dejar sin efecto un pago y mucho más si es en caso de emergencia. Tras lo ocurrido con la trabajadora y el bombero, realizaron una reunión para recalcar el protocolo de autoorden. A nosotros el espíritu nuestro no es cobrarle a los bomberos sabiendo que están en un caso de emergencia. Pero sí escapó en realidad ya que el incendio empezó como tipo 3 y media de la tarde. Entonces la operadora no se dio cuenta que era bombero. Al llegar él a su vehículo, ahí recién se percata que era bombero. Y él mismo le dice que le va a cancelar, que claro que la operadora no tuvo el tino en esos momentos de dejarlo nulo. Porque la verdad nosotros dejamos nulo, borramos la patente del sistema sabiendo que hay un caso de emergencia. El día del incendio también hubo trabajadores que simplemente dejaron partir a quienes tenían sus automóviles en riesgo por las llamas. ¿Y cómo lo hizo con los vehículos? Porque acá usted tiene que cobrar también para que salgan. Por querer colaborar con un incendio terminó pagando la deuda de su estacionamiento. Este bombero aún no entiende la situación. Me siento pasado a llevar porque no creo que sea la manera correcta de tratar a un servidor, a un bombero. Me siento efectivamente con ganas de... me dio impotencia, me sentí pasado a llevar. Llegó en su auto particular. La trabajadora no sabía que se trataba de un bombero. Situación que ya quedó acordada por la empresa. El cobro quedará liberado en caso de emergencias. Así situaciones de este tipo no se volverá a repetir.